Tres horas con 16 minutos, vamos a cambiar de información. Panorama internacional había marcado la jornada. Vamos viendo estas imágenes a propósito. La detención de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Panorama internacional había marcado la jornada. Panorama internacional había marcado la jornada. Panorama internacional había marcado la jornada. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado en Londres ante un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es acusado de piratería informática, dijo el jueves el Departamento de Justicia estadounidense, lo que se convierte en una nueva violación a los derechos humanos cometidos por Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, fue detenido este jueves por la policía británica después de que Quito le retirase el asilo diplomático. Ecuador soberanamente dio por finalizado el asilo concedido hace casi siete años a Assange, anunció desde Quito el presidente Lenin Moreno. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy, anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador soberanamente da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Wikileaks, con la cual no tiene contacto Assange, divulgó casos de corrupción de Moreno muy grave. Moreno se vio a la cárcel, pero antes de irse a la cárcel quiere morir matando. Entonces, en su odio patológico, en su deseo de venganza, lo que ha hecho es entregar a Julian Assange a la policía británica. Como Wikileaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchas otras pruebas, mensajes, facturas, etc., que ya eran públicos. Yo estaba en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. En el año 2018, a mitad del año 2018, visitó Mike Pence en Ecuador y ahí se negociaron tres cosas, básicamente. Aislar a Venezuela, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, dejar en impunidad a Chevron, como lo ha hecho con tanto entusiasmo, y entregar a Assange. Decidió permitir a la policía británica que entre en nuestra embajada para capturar a un asilado y a un ciudadano ecuatoriano. Algo inaudito. Es un día de luto en la historia de la humanidad y la humanidad jamás va a olvidar una traición de esta índole. De ahora en adelante, la traición llevará por nombre Lenín Moreno. El periodista y experto informático Assange, de 47 años, fue trasladado a una comisaría del centro de Londres, donde permanecerá hasta que comparezca ante un juzgado cuanto antes. Imágenes de televisión mostrando cómo agentes de la policía londinense sacaban a Assange con larga barba blanca atrás del edificio de la embajada ecuatoriana, situada en el elegante barrio de Kindrich, donde habría entrado en 2012 para escapar a una extradición a Suecia, cuyas bases no prosperaron. La plataforma de difusión de documentos secretos de Wikileaks llegaba días advirtiendo de que el presidente Moreno se disponía a retirar a Assange la protección diplomática, lo que dio hace casi siete años su predecesor Rafael Correa. De Julián. En sumado, que es la salida de Julián Assange de la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres. El día viernes también presentamos como defensa legal en el Ecuador una certificación de que confirme o niegue si estaba en revisión el procedimiento del asilo otorgado al señor Assange. Hasta esta hora y hasta esta fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Hay una resolución. El día de hoy en la madrugada parora ecuatoriana ingresaron a la embajada. El embajador permitió el acceso de policías británicos. No se ha entregado todavía la comunicación de la resolución de la terminación del asilo. La terminación también de la nacionalidad ecuatoriana no la tenemos hasta esta hora. En los últimos minutos se ha actualizado la información. Assange está en una de las cortes de Wayne Meister, ya en Londres, y frente a cargos que se refieren a supuestas publicaciones del año 2010 en donde tuvo que ver Chesea Manning. Hay también ya un pedido de extradición de Estados Unidos y creo que se verá en las próximas horas en la corte de Inglaterra la situación ya legal y jurídica de la señora Assange. A finales de noviembre de 2010, el portal Wikileaks sorprendió al mundo publicando cerca de 250 mil mensajes secretos de la diplomacia estadounidense. Filtraciones posteriores de esta página siguen desvelando también detalles comprometedores o poco elegantes sobre multitud de líderes mundiales. Si Assange es extraditado a Suecia y entregado a Estados Unidos podría ser condenado a muerte o a cadena perpetua por la publicación de miles de cables diplomáticos. Recordemos que en 2016 el grupo de expertos de la ONU encargado de analizar la denuncia por detención ilegal presentada por el fundador de Wikileaks Julian Assange ha fallado a su favor. ¿Qué es lo que ha molestado en todo caso a Estados Unidos? A partir de la filtración de estos cientos de miles de documentos que comprometían a Estados Unidos a través de lo que se había publicado por el portal Wikileaks, la Organización de Naciones Unidas en determinado momento, el 2016 también se pronunció sobre la ilegalidad en la que se estaba cometiendo. Vamos a presentarle un resumen a propósito de esto. Desde los balcones de la Embajada de Ecuador en Londres, Assange hizo su primera aparición en público luego de su detención en diciembre del 2010 por órdenes de la Fiscalía Sueca por presuntas agresiones sexuales. Todas estas acusaciones empezaron tras las filtraciones del 5 de abril del 2010, un video del tiroteo de soldados estadounidenses a periodistas de Reuters en Bagdad del año 2007, además de los diarios de los ataques a Afganistán e Irak. A esto se suman los más de 250.000 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado y las embajadas estadounidenses, en los que se demostraba el espionaje estadounidense a autoridades de otros países. Posteriormente se dieron a conocer otras filtraciones que comprometían cada vez más a los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, tras que el portal Wikileaks dio a conocer el caso Ina Papers, en el que estaría involucrado el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en hechos de corrupción, se decidió retirar la calidad de refugiado de la sede diplomática de Londres.